Y ya estamos aquí un nuevo vídeo, estoy aquí grabando esto Son ahora ya casi las 11 de la noche Y... Mañana, mañana trabajo Pero bueno, no estoy aquí por eso Tengo 20 orbesitos Y... Ya sabéis No sabéis La de esfuerzo que he estado teniendo Pero bueno Quiero, quiero, quiero lo más cerca, quiero lo más cerca Sí, por favor, sí Sí Lord Draconius Feudal Toma, ya Dime por favor que es gratis Sí, la mejora Sí Madre mía, no sabéis No sabéis lo que he esperado Lo que he jugado para tener esto ¿Qué es esto? ¿Qué es? A mí me he comprado antes cosas de aquí y no sabía Bueno Madre mía, es preciosa Es preciosa Voy a quitarle todas las mejoras Fuera mejoras La mejor Mejora del mundo Vamos a poner Este ¡Oh! Fantástico O sea, puedo Puedo disparar Esto lo vi porque vi al directo ¡Wow! Precioso, precioso, precioso O sea, ¿puedo disparar? Y a la vez Voy a estar apuntando con el escudo Esto es mejor que lo del pobre No sé cuánta vida tiene el escudo Pero me encanta que cuando pongas el escudo Haya como una silueta de un paracaídas O un símbolo moderado Después desaparezca, tío Vale mucho la pena esta mejor legendaria El disfraz me un poco más dentro No sé cuánto daño hace No me acuerdo Pido directo Pero no me acuerdo cuánto daño Doce ¿Qué estás contenta de tener Mi, mi, mi oscuro? ¡Wow! Tiene 25 balas Y la esquina es guapísima, tío La esquina es guapísima, tío Me encanta Me encanta Me encanta A ver si chip Ojo las placas tengo Esto me encanta Voy a ponerle esta placa Voy a poner Que pongo Las, las monoposas estas Que no sé a qué vienen Pero bueno Las pongo igual Madre mía Tengo el guardasógamo Es que es preciosa Es preciosa Está muy cerca Mírala Mírala Por Dios Es que es hermosa Mírala Es que es hermosa ¿Cuál es su, cuál es su descripción? Que no la he visto Sigo un código vital 1, 2, 3, 4 El mejor código del mundo La verdad Sin dudas, eh El mejor código del mundo Además, recuerdo la música esta Que es súper relajante Me acuerdo que cuando Escuché esta música Antes de que Porque yo Escuché esta música Antes de que De que esto Antes de que salga Porque yo Yo veo un soundtrack Que saca archivos Músicas De los archivos de juego Y pues La música Me parecía Como un poco de playa No sé Aún muy raro Y es verdad Es un poco Como de playa ¿No? Es que es hermoso Tío Pero 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 creo que En el En el directo En el directo Que vi de Twitch Bueno, yo lo vi por Twitch En el de plan Los zombies Disparaba un poco más lento ¿No? Disparaba como una mazorca Comando Esta no Dispara mucho más rápido Me va a estar bien Tengo dinero Para comprarme esto Porque yo no me lo quiero Por comprar Ya que No me gusta Así que bueno Creo que voy a enseñaros El logro que conseguieron Me encanta Esta mazorca Esta skin Me encanta Tanto la skin Como Como el escudo O sea Ahora O sea Tener un escudo Mientras dispara Eso es como la cadete Pues que Pues que Esto está muy chetado Madre mía Ahora verán Todo lo que yo he conseguido Y pues bueno chicos Esto ha sido el vídeo Hoy En primer número Vídeo En el festival De 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 Valencia Espero Que os haya gustado Un montón Espero que os haya gustado Tanto Como me ha gustado Esta 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 skin Como el escudo Y yo creo que no voy a editar este vídeo Lo voy a subir justo Porque es que estoy bien entregado Y todo el mundo se tiene que enterar Además de que estoy muy cansado Y quiero Y mañana trabajo Así que Mejor que Mejor que me vaya Me voy ya poniendo las pilas Así que bueno Este vídeo Va a ser cortito Porque es que Ya os he dicho Bueno Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós